Hola que tal, sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal Bueno pues este video es un video que ya tenía ganas de hacer hace un buen ratito Un video sobre como eliminar la memoria de tu PC por completito, sin programitas, sin nada Bueno, vamos a comenzar explicando pues lo siguiente Bien, vamos a empezar por irnos a la configuración Aquí a la configuración, nos metemos a Windows y aquí a la configuración Para los que tienen Windows 10 pues así es Y para los que tienen otras versiones como Windows 7, Vista, XP Pues creo que es en equipo Nos vamos a ir a pantalla, notificaciones, aplicaciones y energía Bueno, vamos a aplicaciones y características Esperamos a que habrá ahí Bien, tenemos aquí pues esto Y aquí nosotros vamos a desinstalar los programas que no estemos ocupando Por ejemplo, a ver yo no estoy ocupando este de aquí Lo voy a desinstalar Dice este programa eliminará dos flashplayers de su equipo Lo pongo a desinstalar Me esperamos Y bueno chicos pues quiero que en los comentarios de este video Me pongan que les ha parecido el curso de Camtasia Con los videos que pues que hemos llevado hasta ahora Ya que pues llevamos alrededor ya de 12 videos No sé cuántos más vayamos a tener por ahí Pero ya estamos teniendo pues videos muy buenos ¿No? Bueno, esto sí lo ocupo Esto también Vamos a ver qué más tenemos por aquí Esto sí Tan 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 Esto también Instagram pues sí Esto Bueno, vamos a dejar esto Bueno, pues parece que todo esto lo ocupamos pues Pues todo Todo ocupamos, ¿no? Bien Y una vez que hayas desinstalado tus programas Nos vamos a ir aquí a almacenamiento Y bueno, yo aquí estoy ocupando dos discos Un pendrive Para almacenar pues cosas Más aparte Y bueno, pues de equipo Pues aquí este es el que nos interesa liberar El equipo del disco C ¿No? Bueno Ya vamos a Vamos a salir Una vez que hayamos salido de aquí Ahora nos vamos a ir aquí Al explorador de archivos En mi caso como yo ya les digo Tengo Windows 10 Me aparece así Como el explorador de archivos Bien, tenemos todo esto aquí Muy bien Vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a limpiar todo esto en escritorio Por ejemplo, aquí en escritorio tengo pues esto Bien Por ejemplo Esta carpeta contiene música La voy a copiar Y la voy a pegar aquí en el pendrive Ahí Porque bueno, pues contiene música Y no quiero borrar eso Esperamos Esperamos, esperamos Esperamos Listo Bueno, ya está Volvamos al escritorio Bien Voy a borrar pues esto 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 Este documento si me sirve Esto si me sirve Y bueno, ya lo de más en fuera Pues sí Vamos a clic derecho Y vamos a eliminar Y bueno, pues Nos lo lleva obviamente Directo a la papelera de reciclaje Vamos a descargas Y vamos a eliminar Todas las descargas que tengamos aquí En este caso pues yo no tengo nada Nada más tengo esto Vamos a documentos Y aquí en documentos Pues yo tengo Estas imágenes Que Que no se ven Porque las acabo de censurar Y bueno Entonces vamos a seleccionar Las imágenes Y las voy a eliminar Si Bien Ya eliminé las imágenes Ahora me voy a ir a las imágenes De acá Del álbum de la cámara También miren Estas pues están aquí Censuradas Censuradas Las seleccionamos ¿Por qué las censuro? Porque no quiero que vean esas fotos Son fotos mías Pero no quiero que las vean Qué cruel soy, ¿verdad? Y Bueno, después de que nos ponemos aquí A imágenes Nos vamos a álbum de la cámara No hay nada Capturas de pantalla Si tengo aquí Tengo tres Las cuales voy a eliminar También Y bueno Esto Ya son carpetas adicionales Nos vamos a OneDrive Para ver Es que no tengamos documentos Que no tengamos Otras cosas por ahí No, pues que todo va bien Vamos a ir revisando Revisando No tenemos música Aquí tengo una descargada Bien Voy a darle Control E Aquí Y esta música Pues esta música Casi la voy a copiar Y la voy a pegar acá En el Pendrive Acá donde dice Sin copyright Porque es música Sin copyright Y la pegamos ahí ¿Por qué creen que tengo Un pendrive aparte? Lo tengo porque Porque bueno Es Es opcional O sea Lo utilizo como una memoria Alterna Entonces Pues vamos a esperar aquí Aquí nos copia esto Listo Vamos a regresar aquí Voy a seleccionar Todo esto Y le voy a dar en Eliminar A ver Ahí Es que no me abre aquí Ay no 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 Es que si no Luego Luego miren Me marcan los derechos De autor Y es un problema Después Que para que les cuento Es un problemón Muy bien Ya que hemos eliminado Toda la memoria De De las carpetitas Ahora nos vamos a ir Equipo Y bueno Nos vamos a situar aquí En este En el disco C Le vamos a dar un clic Derecho Y le vamos a dar en Propiedades Una vez en propiedades Nos aparece este cuadro Y le vamos a dar Liberador de espacio En disco Y nos aparece Esta ventanita Y aquí Bueno pues vamos a esperar A que el programa Termine de detectar Todos los archivos Adjuntos De nuestro disco local Y bueno chicos Pues aprovecho Más que nada Ahora Para decirles Que Que se sigan Suscribiendo Por favor Porque vamos a tener Tutoriales muy buenos Y aquí a lo que resta Del año Vamos a tener Tutoriales muy buenos De muchas cosillas Entonces Pues si Suscríbanse Porque va a estar Buena la cosa Bien Aquí Tenemos que tener Marcados Todos estos de aquí Todos 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 Ven que nos marca Que se va a liberar 1.81 Gigas Entonces le vamos a dar Liberar archivos Del sistema Nos vuelve Por hacer esta misma Ventana Y esperamos A que termine De cargar Esto puede tardar Pues si Puede tardar Un poquito Dependiendo De que tan lleno Tengas tu disco Si lo tienes Muy muy lleno Si Lógicamente Si va Pues si va a tardar Algo por ahí No Pero Pero nada Si Eso Así 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 que Mientras Esperamos Pues ya Les sigo Diciendo Que vamos A tener Tutoriales Súper Buenos Que no se Vayan A dormir O sea Seguir teniendo Creepypastas Buenas Y Y Pues muchas Cosas Muchas Cosas Muy Interesantes Vuelve a aparecer El mismo Cuadro Donde Debemos Verificar Que todo Este Completamente Pues Marcado Todo Bueno Y nada más Le vamos a dar En aceptar Y le vamos a dar En eliminar Archivos Y se Empezarán A eliminar Estos Archivos Todos Estos Archivos Que quedaron De la Papelera De Reciclaje Todos Los Archivos Que Pues Quedaron Aquí En En el Disco Que es Basura Pues Obviamente Se va A eliminar De Acuerdo Pues Bueno Listo Chicos Ha Terminado El Proceso Y Ven Que nos Ha Liberado Pues Si Un Gran Pedazo Vamos A A Ven Ahí Le vamos A dar Clic Derecho Aquí Mismo Y Lo Vamos A Actualizar Para Que nos Refresque Los Motores Y Bueno Pues Todo Eso Bien Aquí En Explorador De Archivos Pues Ya Ya hemos Terminado Ven Ya Aquí Ya Terminamos Ya Podemos Mover Esto Más Fácilmente No Bien Segunda Cosa Cosa Que Vamos Hacer No Eliminamos Por Completo Ahí En El Explorador Vamos A Meter Windows Y Vamos A A Aplicar El Siguiente Comando Aquí En La Barra Presionamos La Tecla Shift Y La Tecla Número 5 Para Crear El Por Ciento Le Ponemos T E M P Otra Vez Shift La Tecla 5 Para El Por Ciento Y Nos Aparece Esta Carpeta De Aquí Y Vamos A Picar Ahí Vamos A Seleccionar Todo Esto Esto Es Basura Vamos A Darle Clic Derecho Y Le Vamos A Eliminar Y Se Elimina No Se Preocupen Si Hay Archivos Que No Se Eliminen Es Porque Son Archivos Que Está Usando La Computadora Entonces Marcamos Esto Y Le Damos En Omitir Listo Nos Vamos A Equipo Ven Que Ya Bajo Un Poco Un Poco Más Vamos En Actualizar Dos Tres Listo Bueno Ahora si Hemos terminado Aquí Ahora Para la última Parte Nos vamos A ir A Windows Y nos vamos A escribir Aquí en la Barra de Búsqueda De Eventos En el Panel de Control Y esperamos A que nos Abra Vamos A esperar Que nos Abramos Un Poquitito Esto puede Demorar Un Poco Ya Está Bien Ya Nos Abrió Bien Ya Nos Abrió Esta Parte Ahora Nos Vamos A ir Aquí Donde Dice Registros De Windows Tenemos Estas Opciones Donde Nos pone Aplicación Seguridad Instalación Sistema Y Eventos Reenviados Bien Vamos A la Primera Que es En Aplicación Ahí Lo Tenemos Esperamos A que Nos Cargue Aquí Los Archivos Basura Que En Este Caso Son 957 Vamos A esperar Ahí Un Vamos Vamos A ver A ver ¿Por qué no Nos abre Se detuvo Se detuvo Se detuvo Se detuvo Miren Ya está Miren Ya Cargó Estos Son A ver Ahí Porque Miren A ver Bien Ahora si chicos Perdón Por el Por el Pause Pero tenía que Arreglar esto Bien Aquí Está Todo El archivo Basura Toda Toda La Basura Que No Nos Sirve Entonces Vamos A Estar Aquí En Aplicación Le Vamos A Clic Derecho Y Le Vamos A dar En Vaciar Registro Y Solamente Le Vamos A dar En Borrar Y Se Borra Lo Mismo Vamos A hacer En Seguridad Vaciar Borrar Lo Mismo Vamos A hacer Para Instalación Vaciar Borrar Y También Pues Para Sistema Ok Nos Quedó Uno Puede ser Que esté Ocupándolo La computadora No hay problema Ahora Si Damos Clic Derecho Sobre El Escritorio Y Vamos A actualizar Una Dos Tres Veces Ahora Nos Vamos Al Explorador De Archivos Vamos Al Equipo Y Verificamos Que La Memoria Este Completamente Limpia Y Que La Computadora Vaya Más Rápida Vale Y Bueno Chicos Pues Esto Es Todo Por El Día De Hoy No Olviden Suscribirse Al Canal Darle Like Comentar Suscribirse Y Pues Nada Miren Que me Puso Aquí Tengo En La Papelera Miren Esto En La Papelera Que Se Quedó Aquí Vamos A Tiene Mucho Que Ver Si Ustedes No Borran Esto Pues Su Memoria No Va A Quedar Pero Bueno En Este Caso Pues Ya La Tenemos Completamente Limpia Y El Disco Ya Va Un Poquito Más Fluido Más Rapidito Vale Así Que Nada Suscribanse Denle Like Y Activen Las Notificaciones De Nos Vemos Hasta La Próxima